En gramos realizo un más Voy a gritar otra vez, ¿vale? Hay que pasarlo a kilogramos De amplitud 3 Y cuya aceleración viene a dar por la expresión Te dan la aceleración, Killo ¿Cabllo con eso? De verdad es que ha empezado a contar el tiempo Sabiendo que ha empezado a contar el tiempo Cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo En los desplazamientos positivos Ahí está diciendo si es un seno o un coseno Repito Sabiendo que se ha empezado a contar el tiempo Cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo En los desplazamientos positivos Un 2, 3, responde otra vez ¿Coseno? ¿Por qué coseno? Tiene un máximo en cero Dice Será un coseno ¿Qué? ¿Qué remedio? ¿Sigue en tu casa? Sí, sí ¿Qué pasas todos los meses? Desde reservando los fines de semana Que ya pueden quitar de la tele a este Al que sale por la noche ¿Cómo es? Que le llamo y te dice Pues no sé qué, no sé cuánto ¿Cómo se llama? Y uno de esos Repito Sabiendo que ha empezado a contar el tiempo Cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo La aceleración Tiene el mismo seno o coseno que la X Si tiene un máximo Es que la aceleración está aquí En el cero Y como la X es igual que la aceleración Porque es seno o coseno Tiene que ser un coseno Vamos a mirar la solución a ver O no es un seno Pero la han sumado a pi media Que es lo mismo Que mala leche tengo Bueno El periodo y la constante recuperadora Venga Esto no era Adiós 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 Esta mañana ¿Esto qué era? Acierto Venga ¿Esto qué era? Un doble por A cuadrado ¿No te acuerdas? Sí La amplitud No La A no La A está metida aquí ya Era V doble por X ¿Te acuerdas o no? La madre ya te ha parido La derivada La vuelvo a derivar Tengo que sacar otra V doble Y esto es X El menos da igual Entonces yo digo que el periodo es 3pi ¿Estás de acuerdo o no? Que esto es Al menos que le den ¿Cuál es el periodo? Uy Pues este periodo es 3pi V doble es 3pi El periodo es 2pi partido V doble Y el periodo es 2 tercios ¿Qué más me pide? La frecuencia A uno la inversa el periodo A un parculo Y luego te piden La constante recuperadora ¿Te la han mandado ya? Y en tu casa No te acuerdes muy temprano La K ¿Cuál es la fórmula de la K? Sí, pero no lo dice Dilo Dilo A ver Vamos a ir Dice la expresión matemática El desplazamiento En función del tiempo Sustituir la fórmula La amplitud Que es 3 Por coseno De V doble T Más Más nada Fácil, ¿no? ¿Por qué he puesto yo dos tercios y esto V doble? Es que no estáis atentos Que no copie Piénsalo Piénsalo antes de escribir Coseno de V doble T Y V doble 3 pi Esta mañana Dice Este es bonito Dice Los valores absolutos De la velocidad y la aceleración Cuando el desplazamiento Es la mitad del máximo Me piden La velocidad y la aceleración Cuando el desplazamiento Es la mitad del máximo ¿Cuál es el desplazamiento? La mitad El máximo El máximo ¿Cuál es? Amplitud 3 Es la mitad del máximo Aquí sería 1,5 Me piden la velocidad y la aceleración Bueno, la aceleración Era una chorradilla ¿No? Tío, ¿no? Ya Pero la velocidad ¿Qué hago para sacarla? ¿Cómo? Que no Que la A no está chiquillo Que la A La A está aquí ya Entra en el En el X Queda V doble Por X Esto es X ¿Vale? ¿Cómo saco la V? Porque aquí todavía Tengo esto Pero Pues me tengo que fastidiar Para sacar la V Tengo que sacar Bueno, esto he puesto X Sería Y Sería Y De lo mismo Voy a haber puesto X ¿Qué? Tengo que sacar la T de ahí Para saber en qué instante La velocidad vale En la En la de desplazamiento Vale 1,5 Sería 1,5 entre 3 Y tengo que hacer el arco coseno Lo grito o no lo grito Un noveno de segundo Y cuando sé que el tiempo es un noveno de segundo Puedo hacer la velocidad Que es A Por V doble Si esto es coseno Sería seno Menos seno De 3pi T Sustituiría T Que es un noveno Y ya está Menos 9pi Por seno De 3pi Por un noveno Y por un noveno Veis esto, ¿no? Que tenía que sacar La T Cuando me digáis Sigo Estos problemas son muy fáciles Solo Lo que pasa es que tienen Tienen que aprender a la fórmula Y ya está Dice que la velocidad Instantánea es la derivada De la concentración Con respecto al tiempo Si Yo si no sé cuánto es la concentración ¿Qué ejercicio es? Se dice la expresión De la velocidad media Es esto, tío No te vayas a comer mucho a la cabeza ¿Es coeficiente o se sería? Pero porque es menos un medio Porque está Fíjate la reacción 2N o 2 Pues si está en los reactivos Es menos 1 partido del coeficiente Igual a menos 1 partido del coeficiente Igual a Este tiene un 1 Nada Y este tiene un 4 ¿Vale? Es una chorrada, tío ¿Ya? ¿Cuánto da este subacino? Este es de Madrid 2005 ¿Eh? Bueno, ¿qué? ¿Cuánto da? 133 No 24,6 ¿Ya? Yo creo que sí Y ahora piden la energía Sin ética y potencia En el punto donde tiene velocidad máxima Esto se puede hacer operando O sabiendo Yo sé Yo soy un Máquina Y yo lo hago sabiendo ¿En qué punto tiene velocidad máxima? A mí me ayuda a pensar Que un Un péndulo Tiene velocidad máxima Cuando pasa por debajo ¿Qué energía potencial tiene ahí? Cero Y energía cinética La máxima Porque la velocidad Es máxima Entonces Como yo sé Que la energía mecánica total Es un medio De K Por X cuadrado Y sé que La energía cinética En ese punto Va a ser igual Que la energía mecánica Y que la energía potencial Es cero Pues lo único que tengo que hacer Es un medio De K Por la amplitud Pues esta energía mecánica X no La amplitud Es la máxima ¿Vale? Es la suma de las dos Venga Otra cosa Rubén Está bien que te parezca